Rajoy es el presidente de la traición, así lo ha asegurado la portavoz de Derecho a Vivir, Gador Joya, en la manifestación convocada por la OBT bajo el lema No Más Traiciones. Gador Joya ha expresado su solidaridad con las víctimas del terrorismo y ha apoyado a todos los españoles traicionados por el Ejecutivo de Rajoy. Para mandar el mensaje a la sociedad española de que tenemos que ser conscientes de que con el señor Rajoy no vamos a poder avanzar para luchar contra esta crisis moral en la que vive España y para concienciar a los españoles de que un presidente que ha incumplido y ha traicionado a las víctimas del terrorismo, a los colectivos prohibidas, no es un presidente de FIAR. Joya ha asegurado que Mariano Rajoy también ha traicionado a los españoles que confiaron en él al incumplir su promesa electoral de derogar la ley ha ido y proteger el derecho a la vida del concebido, razón por la cual ha llamado a todos los españoles a votar sin miedo y en conciencia a un candidato que defienda verdaderamente los principios en los que creemos. Es la primera manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo contra la política antiterrorista del Ejecutivo de Mariano Rajoy tras tres años en la Moncloa, al que se ha tachado de traidor y de timador. Hoy algunos se dan cita en una convención de partido en IFEMA, lugar macabro para las víctimas, los mismos que nos acompañaron allí a velar a nuestros muertos, hoy no están aquí acompañándonos. Durante la concentración se han podido leer los carteles de acto ir con el lema yo rompo con Rajoy por traicionar a las víctimas.